Os voy a explicar cómo subir de nivel, ¿vale? Y aunque seas un veterano vas a aprender cosas, ¿vale? Porque es que además de tips avanzados para veteranos también hay un glitch, ¿vale? Y eso seguro que no lo sabes, o puede que sí, ¿vale? Pero ahí va. O sea, vamos a pasar por un glitch que te permite básicamente obtener recompensas casi hito, ¿vale? Como por 5 niveles por encima tuyo, puede que más. También vamos a pasar por los tips básicos. Tendréis listada abajo todas las fuentes de recompensas por si queréis usarlo como lista. Y finalmente pasaremos por otros tips avanzados. O sea, vais a tener de todo y bien explicado. Así que disfrutadlo y dadle a like. Ahora, antes que nada, vamos a pasar por el glitch del que os estaba hablando. Como veis, aquí tengo un puñado de engramas. Me parece que eran 5 o 6 de varios niveles que no superan los 1010, ¿vale? Luego, si os vais al reconfigurador prismático, veréis que tan solo con concentrarlos ya suben varios niveles. Unos 3 o 4 niveles por encima del nivel de poder que tenían. El caso es que si escogéis el concentrado en armaduras en particular, vais a sorprenderos porque veréis que podéis alcanzar hasta 5 puntos de nivel más de esos 1012. Lo que si lo comparamos con el 1009 que tenía antes, pues vendrían a ser como 6 o 7 puntos de poder. Dependiendo del engrama que tengamos de antes. Ya habéis visto que había uno de 1008, 1007, 1009. Y ahora veréis que todos se abren a 1017 de poder. Lo cual es impresionante. Es básicamente como haber obtenido 5 o 6 recompensas hito de actividades difíciles. O bueno, de las que te piden varias compresiones, tal, tal, inmediatamente. O sea, veis que ahí os lo pone como 1012 de poder el engrama. Y ahora, fijaos, cuando lo inspecciono, el nivel de poder que muestra. Bueno, si en este caso era 1016, pensé que era 1017, lo recordaba así. Igual hay alguno con 1017. Y de todos modos, ahora veréis otro ejemplo que llegué a grabar este mismo día. Bueno, de hecho, ese pecho aparentemente no tocó con tan nivel de diferencia. Luego los guanteletes, sí veréis que tocó a 1017, que recuerdo. Y también tenemos el casco ese a... No, no, el casco ese no era. Ah, y si os fijáis está ese... Bueno, los guanteletes a 1016 también. Y luego aquí voy a hacer otro ejemplo. Después de haber subido unos niveles, tengo uno a 1009, otro a 1014. No sé por qué había tanta diferencia entre esos dos engramas. Creo que uno de ellos era el que tenía viejo. Que habíais visto ahí en administración. De todos modos, ahora iba a hacer lo mismo, ¿vale? Recojo otro par de los de armadura, que como veis ahora aparecen a 1015, ¿vale? En este caso, en mi nivel. Y luego, al desencriptarlos, me parece que en este caso me tocaron dos niveles por encima de este. Es decir, 1017, por ahí. Parece que pueden tocarte con gran diferencia o con no tanta. Porque antes habíais visto que me ha tocado con varios puntos por encima del nivel de armadura que tenía. Y en este caso me parece que eran solo un par de puntos. Puede incluso que sean hasta más, ¿vale? Pero de todos modos, esto es impresionante. O sea, fijaos, esos son dos puntos por encima, 1019. Y luego tenemos el distinto a 1019 también. O sea, es impresionante. No sé si estaba pensado para que ocurriese esto. Tengo la sensación de que es un glitch porque con el resto de equipamiento no funciona. Dudo que esto estuviese preparado, en verdad. O sea, seguramente sea un glitch. Porque si comprobáis, el resto de engramas os recompensan con niveles de poder similares a los vuestros. Bueno, los que os muestra el engrama. Sin embargo, el de armadura, como veis, aunque os muestra un nivel de poder, os lo da incluso aún mayor. ¿Vale? Y aún no he desbloqueado la otra fila de engramas. No sé si incluso podrían ser más chetados, ¿vale? Y darnos aún más poder. Pero sí, al menos los de armadura, como veis, dan muchísimo más poder del que os muestran en pantalla. Antes que nada, si eres un veterano y ya sabes cómo va la vaina, vas a tener una lista abajo en la descripción con todas las recompensas por si simplemente quieres usarla de lista de compleciones, saber todo lo que estás haciendo. Y también al final habrán un par de tips avanzados para subir de nivel aún más eficientemente. Y si quieres pasar a esos directamente también hay una marca de tiempo. Pero vamos a pasar directamente y detalladamente por cada una de las recompensas poderosas antes que nada. Luego los límites de poder esta temporada son, primero el básico, que es 1000, ¿vale? Hasta 1000 podéis subir obteniendo equipamiento peculiar y básicamente recompensas en cualquier actividad. Luego de 1000 a 1050 solo podéis subir con recompensas poderosas o superiores. Os recomiendo primero hacer lo básico, lo poderoso y luego pasar a las más chungas. Y finalmente de 1050 a 1060 solo se puede subir con equipamiento hito. Más allá de eso, se trata de los niveles que se suben con la experiencia a través del artefacto de temporada. Y de nuevo, para obtener experiencia el mejor método son contratos, no hay mucho misterio en ellos, ¿vale? Primero vamos a pasar por las poderosas y luego por las hito, ¿vale? Igual veis que no menciono algunas según pasamos por destinaciones, pero serán las hito. Luego pasaremos por todas de golpe para que no haya duda. Antes que nada en la torre podéis obtener 4 recompensas poderosas, dicho 5, ¿vale? Primero tenemos la del nómada, os pide 8 contratos de gambito. Hawthorne os pide completar, bueno, obtener 5000 puntos de experiencia. El armero os pide completar 8 contratos de la armería. Shaxx os pide completar 8 contratos del crisol. Y Zabal os pide completar 8 contratos de la vanguardia. Luego están los puntos críticos semanales, ¿vale? En este caso lo tenemos en la costa enredada. Cada semana varía, si es que sois nuevos y no lo sabéis. Y estos también nos recompensan con equipamiento poderoso nivel 1. Luego, si nos vamos a la luna, están las misiones semanales de la luna. En este caso tenemos una perturbación misteriosa. Veis que no me aparece la recompensa porque ya lo he obtenido. Y veréis que en otros casos también las he obtenido. Pero aquí podéis obtener una. Luego también están las cazas de pesadillas en nivel normal. Que si completáis 3, os recompensan con equipamiento poderoso. También tenemos las 2 recompensas semanales de la luna. La de Eris y caza pesadillas. Caza pesadillas pide 30 pesadillas derrotadas en el puerto. Y en la luna os pide completar 4 contratos semanales. Aquí en la luna también podéis iros a Altares del Dolor. Y completarlo para obtener aún más recompensas poderosas. Y como os digo, el resto que nos menciona la luna son las hito. Por las que pasaremos más tarde. Luego en Crisol podéis obtener las recompensas poderosas de los modos normales. ¿Vale? Jugando cualquiera de estos 2 modos 4 veces. Es decir, 4 partidas. Obtenéis también recompensas poderosas. Luego en la vanguardia. Jugando los asaltos de ocaso suplicio. Completando 3 de estos. Depende de que dificultades. Si lo completas en dificultad alta. Pues puedes hacer simplemente uno de ellos. Pero teniendo en cuenta que estáis empezando pues eso. ¿Vale? Podéis completar 3 fáciles. Y ya obtenéis las recompensas poderosas. Luego también tenemos los engramas de clan. Si no tenéis un clan. Ir abajo en la descripción. ¿Vale? Ahí encontraréis el Discord de Wild Gamers. Una invitación para que podáis entrar. Y ahí veréis varios apartados. Para las distintas plataformas. Play 4, Xbox One, PC. En cada uno de ellos hay otros apartados. Para buscar clan. Para reclutar a gente. Y para mucho más. ¿Vale? Ahí encontraréis a gente para cualquier actividad. Así que muy recomendado si aún no tenéis clan. Como veis aquí podréis obtener 4 contratos distintos. ¿Vale? Por jugar con compañeros de clan. Partidas de Crisol. O caso, incursión y gambito. Y luego el de Hawthorne que os he comentado. ¿Vale? Al obtener los 5000 puntos de experiencia. Lo cual ya son otros 5 engramas de recompensas poderosas. Luego, más allá de eso. Tenemos. Oh sí. En la lista de Crisol no os lo he mencionado. Pero simplemente subir niveles. Es decir, subir niveles de valor. Y también los PvP competitivo en particular. Los de supervivencia. Os recompensarán con poderosos. En particular los de supervivencia. Con aún más niveles de poder. ¿Vale? Es otra muy buena forma de subir. Sobre todo si os da bien el PvP. Y finalmente, la última poderosa. De la que también podéis sacar ese tipo de recompensas. Son los nuevos eventos públicos con tacto. ¿Vale? Estos quizás no son el mejor método. ¿Vale? A la hora de farmearlos. ¿Vale? Pero sí tienen el semanal que os recompensa con equipamiento poderoso nivel 2. ¿Vale? Así que otra cosilla que no se os puede pasar a la semana. Y ahora, pasando a las recompensas. Hito. Ya habéis visto que con los engramas umbral. También se pueden alcanzar varios niveles. Así que no vamos a pasar por ello. ¿Vale? Aunque hace falta tenerlo en cuenta también. Pero pasando a las Hito. Antes que nada. En Crisol ya lo han actualizado. ¿Vale? Y todos estos modos de aquí. Al completar 4 partidas de cualquiera de estos modos. Ya os recompensan con una recompensa de equipamiento Hito. En Gambito también. Al completar 3 partidas de Gambito Supremo o Gambito. Obtendréis otra recompensa Hito. De alto nivel. En la Vanguardia. Lo mismo con los asaltos de Vanguardia. Al completar 3 de estos con el mismo elemento de la semana. Que en este caso es Solar. Obtendréis otra recompensa Hito. Luego. En la Luna. Podréis obtener varias recompensas Hito. En el Jardín de la Salvación. Y una. Finalmente al completar el Foso de la Herejía. La Mazmorra. También podéis obtener una recompensa Hito. Al completar Caza Pesadillas. En Dificultad Maestra. Probablemente esté complicado. Si es que estáis subiendo de nivel. Por eso estáis en este vídeo ahora mismo. Pero. Más adelante también lo podréis usar para subir de nivel de esa forma. O si también tenemos el Asalto de Ocaso. De nivel Suplicio. Si es que lo completáis con 100.000 puntos de puntuación. Básicamente. Es decir. Creo que si lo pones en Leyenda. Y te lo curras mucho. Es fácil. Así que incluso con Matchmaking. Se puede completar. De hecho en Eiru. Me parece que era. Que se podía llegar a hacer. Y si no en Leyenda. También lo puedes hacer sin problema. Con alguna escuadra. Aunque eso ya. Pues por nivel. Probablemente sea un poco más complicado. Más que nada. Luego también tenemos la nueva mazmorra. La profecía. Muy pronto. De hecho hoy mismo. Veréis una guía. Seguramente. Si es que termino de editarla. Aquí lo tenéis. Hay varios secretos que os mencionaré. Y eso por eso aún no he terminado de editarla. Pero pronto la veréis. Vale. Ahí obtendréis aún más en recompensasito. Y finalmente. También está la misión semanal. Interferencia. Era si no me equivoco. Esa semana se encontraba en Ion. Esta que veis aquí. Y esta. Se reiniciará cada semana. Cada semana tendremos que volver a despejar esa zona. Volver a completar la misión. Y recibiremos también otra recompensaito. Vale. Y esas son todas las recompensasitos que se pueden obtener. Al menos por ahora. Puede que en lo que se alarga la temporada. Añadan alguna otra actividad o algo en la que podamos obtenerlas. Como un solsticio. También hay que recordar el estandarte de hierro. Donde hay contratos. Cuatro o cinco eran. Creo que cuatro. Donde podemos obtener otros cuatro hitos importantes. Y eso. Creo que ahora sí ya hemos pasado por todo. Entonces. Finalmente. Los últimos tips avanzados para subir de nivel aún más eficientemente. Antes que nada. Si por ejemplo. Vale. Vamos a. Oh sí. Esto es un buen ejemplo. Vale. ¿Veis que tengo el casco este a 1012? 19. 18. 16. Bueno. Básicamente. Lo más bajo que tengo es el casco a 1012. Entonces. Sí. Si no me equivoco. La vanguardia. Ahora mismo me ofrecía engramas a 1014. O puede que más. ¿Vale? Y eso es la vanguardia. ¿Vale? Y las otras me parece que ya no son tan altos. De todos modos. Solo con abrir engramas de la vanguardia. Por ejemplo. Podría esperar a obtener un casco. Y subir algunos puntos de nivel. Sin hacer nada. Por así decirlo. Solo entregando fichas. Y eso es como un método rápido. Pero lo mismo podéis hacer completando eventos públicos de cualquier tipo. Ahí os recompensan con azules. Y los azules. Al menos hasta 1050. Os salen a un nivel similar a vuestro nivel básico. ¿Vale? Que en mi caso sería 1016 veces por ahí. Así que seguramente podría obtener un casco de hasta 1016 por ahí. Y subir unos cuantos puntos de nivel. Esta pieza que es la más baja. Es un pequeño ejemplo. Lo que quiero decir es que. Tenéis que fijaros en las piezas de equipamiento. Que menos nivel tienen. Para subirlas. Si es que hay gran diferencia. En este caso a mi me conviene. Seguir farmeando azules. O legendarios normales por ahí. Hasta subir de nivel. Antes de hacer otro tipo de actividades. Para sacarle el máximo partido. Y de hecho. Si tenéis el pase de temporada. Os recomiendo guardar las recompensas. Para una vez. Podáis escoger entre guanteletes. Piernas. Casco y demás. Poder escoger lo que más os convenga. Es decir. Si tuviera guantes. Botas. Y todo desbloqueado hasta el casco. Ahora podría desbloquear el casco. Que me convendría a 1016. Y subir 4 niveles inmediatamente. Si en lugar del casco fueran los guantes. Que están tan bajos. A 1012. Pues haría lo mismo en este caso. Así que conviene guardarlos. Para sacarlos el momento más oportuno. Cuando más os convenga esa subida de nivel. Eso es otro muy pequeño detalle. Pero para hacerlo más eficiente. Y finalmente. Cuando lo hayas hecho todo con un personaje. Lo máximo que puedes hacer ya. Es pasarte las armas a otro personaje. Que obviamente le harán subir bastante de nivel. Y volver a hacerlo lo mismo. Con la diferencia de que tendrá armas a buen nivel. Y le permitirá subir aún más rápido de nivel. Y esas son todas las formas. Las más consejos y el glitch que os he comentado. Para subir de nivel esta temporada. Como os he comentado. Saldrá el estandarte con contrato. Hay que esperar a eso también. Y puede que añadan alguna actividad. O cambia algo a lo largo de la temporada. Para obtener aún mejores recompensas. En ese caso obviamente os informaré. Pero por ahora. Esas son todas las formas. De obtener recompensas. Y las mejores. Si os ocurre algún otro consejo. Dejadlo abajo en los comentarios. Pero por ahora. Me parece que hemos pasado por todos los consejos. Luego quizás estarían los de. Como obtener más engramas umbral. Que os mencioné en el vídeo anterior. Y al margen de eso. Pues suerte con ello. Dicho eso. Si os ocurre algún otro consejo. Dejadlo en los comentarios. Pero por ahora. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os haya servido de ayuda. Espero que hagáis un muy buen día. Y lo estéis pasando bien con el nuevo contenido. Preparaos para aún más vídeos. Suscribíos según lo estáis. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.